Los tipos más raros, los ojos rasgados, las minas más planas del mundo El dulce de poroto, la super nintendo, el manga y pepsi de pepino Los cosmetos, otakus, el tren para hablar y muchas pizarreadas más La Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo Bueno, estamos en Yokoska Hay baño Hay baño Es sospechoso porque parece que el lugar falta poco para que lo derrumben y hagan otra cosa Creo que están en preparación, pero todavía está en la construcción Esto es una guardería infantil abandonada Voy a poner el barbijo Tuvimos que entrar en silencio porque Está el piso todo podrido Alguien no se aguantó y usó el inodoro y todo Y el inodoro para el chiquito Hay unas frutas ahí que no sé si son de hace mucho ¿Frutas? Sí, esa que está ahí, son frutas Las frutitas Se la pegó en un gargis por acá No, ya es todo re cachivache el lugar A ver Voy a sacar la linterna Bueno, es una guardería Una guardería infantil así que Tan grande no es Ahora, de las fotos que vi tendrían un par de años el lugar Pero... ¿Qué son? ¿Cohetes? Ah, sí, fueguitos artificiales Chispitas Sí Ahí está, mira Está lleno de libros Tizas 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 La cantidad de libros que hay No, el piso se ve O sea, no sé cuándo lo habrán abandonado El lugar este, pero Esto tiene bocha de tiempo No, boludo, es araña más grande ¿Qué? No, boludo, acá va ¿Arañas? ¿Dónde? Che, no, te tiraste un re pedo, hijo de puta Ay, con máscara Era señuelo para leer tu pedo, forro, hijo de puta Boludo, no hay ninguna araña No, 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 yo ni Dije ese libro Ah, sí, sí No, 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 pero sacá eso que hay uno vivo ¿Aparte de ese? Sí, se metió uno Pero fíjate, el marcado va a ser más grande que hubiese en tu vida Bueno, tampoco tanto Es grande, sí No, ese es el muerto ¿Tiene un favorito? ¿Ah, el vivo es más grande? Sí, por eso, sacá el libro y... No, no ¿Por qué? Lo saco yo para firmar No, boludo, tengo un... Ay, no puedo Che, mirá los cagaderos Mirá, eh Uy, la puta, que te parió, boludo Creo que lo aplastaste, se cayó con los libros y lo aplastaste con los libros Eso, tomaban por araña, conchuda Pero era re grande Pero onda tarántula, boludo No, o sea, fratito, pero onda gigante Una araña La gente del campo decía, loco, nunca ha visto una araña grande Ah, coge ¿Cómo es? Gaturro, mirá Ah, sí, boludo Es gaturro, mirá ¿Es gaturro? ¿Es gaturro o es un gato con cara de culo? Una cuna Un olor a pedo Un olor re tóxico, viejo ¿Conociste ese pedo de fuchisito? ¿Conociste el pedo de fuchisito, viejo? Es el Zapatonic Fart Ah, mirá Yo soy ganky, viejo Mierda, cuántas cosas, todo lleno de chiches O de diapositivas No, no, mirá, mirá Mirá la pared de allá, la araña ¿Eh? Oh, no, es gigante No, 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 boludo, es enorme Ay, se va afuera Se cayó, pelotuda Bueno, había uno parecido que se metió dentro ¿Igual de grande? Mierda No pasa nada, Fer no te va a picar No Se espanta, se espanta Bueno, sabemos que es una zona de muchas arañas No, ¿qué es eso? Eso es mierda de algo Araña No, 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 pero o sea es una araña de 5 metros Una araña de 5 metros ¿Qué es eso? Caca de... ¿de qué? Y alguien se mandó un marco acá y se sentó ahí arriba Un mono agarró caca y lo tiró Con la mano ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué calor lo me da? Ah, es un electrón, tiene los pedales ¿Eh? Es un electrón Ajá Suena como fórmula científica Suena como fórmula científica Con dos electrones es igual a energía de... Es un sincronizador viejo ¿Con eso se es música sinfónica setentosa? Caca De estos lugares siempre me gustaría encontrar un calendario Del último mes que hubo gente acá Ahí hay una oficina En la oficina siempre hay calendarios Ah, acá es el lugar donde se dejan los zapatos Hay arañas grandes, grandes Bueno, en las paredes no hay ningún calendario ¿Qué es ese ruido? ¿Qué agarraste? ¿Un juguete de cuerda? Ah ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Ah Cuida puta Esta era setenta Es tipo un bolso Mirá Acá el teléfono ¿Qué carajos? Eso es lo de redes sociales Es re vintage Es re vintage Parece un bolsito posta ¿Qué me parece de esos bolsos, viste, que tiene files adentro? Wow con pilas de obviamente está lindo el reloj ¿a qué hora se paró? a las 10.30 ¿qué baño allá? baño ah, este es baño para adultos lectrina ah, la cocina la cocina y tiene huellas de gatos hay huellas de gatos es barro el piso no hagan ruido no hagan ruido a ver la oficina fotos pero esto parece que son fotos de... no, son copias del edificio antes de ser abandonado supongo no, no son fotos interesantes entonces... no... Oh, vinilos Mirá, hay discos de vinilos Capaz que es el de los medidores de carga Para saber si tiene carga la batería No, mirá, un vinilo de Calpis Bueno, es Heidi, pero acá dice Calpis Debe ser que la marca Calpis Lo patrocinó ¿Es una linterna? Cacho, linterna Linterna radio, boludo Ah, pero no son las de cuerda No sé, boludo El vinilo todo húmedo Además de los vinilos blanditos Son canciones Vinilos de canciones infantiles Son cartrige de cosas, boludo De magazine Son magazine, ¿no estos? ¿Qué? Víctor, le voy a hacer a Víctor ¿Qué será? No, es un CD Es un RSS Debe ser un CD Está re pegado Ah, claro Sí, sí Le voy a hacer un CD ¿Por qué? La tapa Ah, mirá, la caja fuerte, boludo Había caja fuerte en las guarderías Cositos para borrar El cabrón Está hecha mierda Si quisiera Un postre de chimio ¿Qué carajos, boludo? ¿Es un calefactor? ¿Qué es? Ah, sí Eso es un calefactor de kerosene Se siguen usando Y ese no es tan viejo el modelo, ¿eh? Porque es tipo digital Uy, la caja fuerte la volvieron a la mierda ¿Viste? Se ve que quisieron abrirla La quisieron abrir y Hicieron desastre En realidad creo que la abrieron Es como si lo hubieran tirado a algún lado alto Ahí se por lo menos veo un libro que es 1991 Así que es posterior a este Ah, 91 Ah, un libro Sí 1991 Y algo de las ejercicios es esto Esto es una escontaduría Son canciones de menes Y sí, seguro que la mayoría son canciones para chicos ¿Me gustarían? Unas bailecitas para hacer Yo me gustaría encontrar un álbum de fotos Cada una escándima O cada una Son las astatas Son todas Son todos Más lugareslos ¿No sabés que me gustaría encontrar? Un álbum de fotos Porque sabés que muchas veces dejan álbumes de fotos ¿Cuáles son? No Cuadernitos de repuesto, sin usar. Esto se me suena a álbum de fotos. Acá hay un álbum de fotos, pero está vacío. ¿Tiene fotos? Uff. No, boludo, esta foto me encantaría... Ah, no, pero encima son adultos. ¿Qué son los que trabajan acá, por ahí? No sé, todos los que... A ver, ¿qué hace acá? ¿Las demás páginas están vacías? No. Ah, eran un par que estaban ahí amontonadas. ¿Te saco la linterna? Una foto para... Ah, está bien. Mirá estas fotos, Barri. Ah, yo he mirado así, miro la cara esa. Mirá, mira. Esa cara de lado. Puta madre, qué humedad que hay la concha acá. Estoy todo sudando. Hay un montón de... como de cosas en los locos. Mirá. Mirá. Cosa que no se hicieron aquí abajo. Mmmmm. Lo que no se llevó el personal a su casa. Parcha. A ver, ¿habría alguno de esos cajones? No sé que está medio abierto. No. ¿Esto qué es? Geste... 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 ¿Impresora? No sé. Wow. Esto sí que es muy retro, boludo. Mirá esto. ¿Qué es esto? ¿Un anotador? Un anotador. Ah, mirá. Anotadores. O sea... ¿Qué? ¿Es para los tipos anotadores de bolsillo? Claro. El sistema de audio. ¿Qué mierda de esto está acostado? No sé, pero ¿viste esto? ¿La fotocopiadora? ¿Fotocopiadora será? No sé. Es una onda eso, ¿no? O sea, ahí pinta que es para meter papel. ¿Cómo será? No. No. Bueno, a ver. Vamos a salir. ¿Vamos a subir las escaleras? Sí. El balconcito sotonado con escaleras. Hace poco que se volvió nada. Acá no debería haber. Por ahora sabemos que es. Hasta el 91 estuvieron. La caldera. Mirá, mirá, mirá. Este libro se llama Unkodekirumadeh. Hasta poder hacer caca. En la cámara se ve muy blando. Sobre la alimentación. No, creo que es para caca. Ah, todo sobre la digestión. Claro, y cómo llegar al sol. Claro, de la comida hasta hacerse caca. Hasta hacer caca. Ese caminito que hace el intestino. Intestino, claro. Ah, mirá, mirá, mirá. Acá está el intestino. Está bien, estas cosas creo que nosotros también las habíamos visto en la escuela, ¿no? Yo no me acuerdo. Solo que por ahí no teníamos el... Unko, unko. Ah, el final, el final. Ahí está. Ah, ahí está el inodoro. Y se van contentos, ¿eh? Sí, se van a... Ah, este como que parece que el tobogán les cayó mal. Claro, el parque de agua. De hecho, el parque de agua parece un inodoro. Oh, unko, unko. ¿A qué dice unko? Parece una especie de arrollado. Gokuro samadesta. Fue un buen trabajo. Es un kebab. Ah, mirá, mirá, mirá. Mirá lo que encontré. Más fotos. Estas son las fotos interesantes. Gripichari. Sí, acá están los... Acá no dice la fecha. Eh... Yo hago yo ni nen. Yo hago yo ni nen... Sería el año setenta y... Setenta y siete. Año setenta y siete. Dice fushi color 37. Ah, setenta y siete. Ahí está. Qué guay un montón. Che, para hacer el año setenta y siete se ve... Está bastante conservada la foto. Sí, tenía una super cámara. Sí. Wow, mirá, los chicos se iban al mar. Claro. Ahí está la playa. Tipo de excursión. Porque estamos muy cerca de la costa acá. Y todos los... Mirá, aprendiendo a nadar. ¿Quieres hacer una pileta? Es una pileta, pero acá no hay pileta. No, igual creo que es en la costa acá. Sí. Uf, se ven bien. Las de ahí, las de abajo, se ven más, se ven mejor. Porque no llegó la humedad. No, no llegó la humedad. Mirá. Esto se ve muy bien. Uf. Este yo hago yo. Este sería del año setenta y cinco. Más viejo todavía. Cuatro, cinco, seis... Del sesenta y... Ocho, nueve. Ajá. Esto es del año sesenta y ocho, sesenta y nueve. Fines de los sesenta, boludo. Viejísimo. Claro, ya blanco y negro son. Que eso sería cuando recién empezaba, capaz, el... El lugar. Puede ser, sí. Uf. Uf. Por esta entrada no pasa y que voy a armar. Bueno. Estas son también de fines de los sesenta. Fines de los sesenta. Están bien ya del año setenta. Están bien ya del año setenta. Están bien. Otra vez. Tened una carta. Y... Shocker. Va a saltar. ¡Oh! Ah, sí, hay un doke ahí. Está lleno de fotos. Es como era estos hongos que entran por mis pulmones. Estos pulmones que entran por mis hongos. Sí. Los pulmones no enchantes. Las piedras no soplen aquí. Es como el bosque, no se camote. No se camote. No se camote. Amén, se camote. Ahí está pues. Y recuerdo que no se camote. ¿Quieres que se quedan, que hay un rayado detrás? ¿Quién tiene una cartera? ¿Qué es eso? Muchos libros Che, traten de no hacer ruidos No hagan ruidos No, encima yo cuando vine Primero probé subir por unas escaleras Que hay afuera Y ahí nomás escuchaba la voz de nenes Y había nenes que están jugando ahí O sea, debe haber algún baldío o algo Donde los chicos juegan No, ya sé que le diga a los papás Que escucharon algo raro Decí que por lo menos hay mucho viento afuera Bueno, acá Yo subí por las escaleras de afuera Y del otro lado hay un lugar de descanso para obreros O sea, está Esto es nuevo, está tapeado de ahora Claro, claro, por eso O sea, hay obreros que están Usando el lugar para descansar Y para calpar Guau, esta casetera, boludo Es una videocasetera increíble, ¿no? No, no se abre No, si tuviera un casete Tipo que viene acá, pero... A ver... A ver... A ver... A ver... Una casa al lado... Sí, sí, hay una casa al lado Es una casa al lado La gente que vivía acá O sea... En lugar de la gente capaz que había Que se quedaba Y no era... Fotos del 84 ¿De cuatro? Del 84 Super quality Igual, vos fijate como... Si yo miro la calidad de las fotos Hacés del 84 Yo la tengo foto Salvo que tuviera una cámara Más o menos decente Y... No se veía así ¿Qué estás jugando? Y bueno, pero son cámaras de Japón, papá Claro ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Los pibes cocinando Los pibes cocinando gente Pibes cocinando gente La señora con el kimono Hasta se puede llegar a ver Como es lo que es típico Se parece a mi vieja Cuando era joven Que esa es la clave Del 6 del 15 Del 1 A ver si es tía mal Caca de ratas ¿Voy a sentar? Ah, para la comida, ¿no? De que viene de la cocina Acá suben las comidas de la cocina Acá hay una habitación de tatami Estoy con el piso todo hundido Nooo Sí, sí, sí Ya lo vi, Elvan Ya lo vi Creo que se secaron Con ropa vieja, creo Se cae la mierda Se cae la mierda Se cae la mierda Sí, sí, sí Puede ser el primer piso No, bueno Igual esto es piso de cemento Con un levantamiento de nivel De madera O sea Si te caes Te caes Lo que está hundido Nada más Se cae No es que esto va para el piso de abajo Eso no se hace Tosa de té Y la gente pregunta ¿Por qué no se llevan? ¿Por qué no se lo llevan? No es necesario llevarse esas cosas No por superstición Ni nada Por el estilo Sino que Nada O sea No es necesario Y además tenemos muy poco espacio en casa Para andar juntando acá chivaches Acá guardan las cosas Uy, gotera Está reúne ahora el techo Una habitación Es interesante lo que hay ahí Es un juego de tazas Ah, un juego de tazas Sí Ah, a ver Capaz es que esta Por la forma de la caja Claro Estos son regalos que se hacen Son de esos tipos de regalos de compromiso Viste Claro Cosa que regalás por compromiso Por ocasión especial Y nunca lo abrieron Ah, son tazas de té Una sección llena de regalos Cosa de bazar De bazar Claro De gente que por ahí le regalaron algo Y no lo quieren Acá hay una tetera Alta tetera, eh No, este tipo de barro Hasta diría que es Indígena Indígena Este tipo de barro indígena Más jolos de tazas Arriba no es guardería Sí, sí, sí Desplotó Arriba no es guardería Había un peón No hay más sección De bazar Che, vamos arriba, eh No hay gente a la vista Recién ahí había chicos Por allá Ya se fue Uy, la puta nada esto Esta porquería No es un agua Está todo sucio No lo quiero tocar Cosonic Claro, es una habitación La sala del director Acá se trae a todas las Ah, acá todavía ¿Qué, qué, qué? Acá se trae a todas las Ah, los profesores Ah, bueno, menos mal Pensé que ibas a decir Algo más asqueroso Que no da Estaba pensando En otra cosa Estaba chavos Mira, acá está Lo que le gustaba Acá hay más Hay una terraza Estaba de sexitos Estaba de sexitos De Lenka En serie, eh Eh, boludo, pará ¿Esto funcionaba? En orco Esto Funciona, en casa No, igual O sea, no es real Esa pila Esa pila Así que Pero está bueno Esa pila No, si No, si Esa es prague No, digan que vino Me faltó la Ness Hay mucha Ay, si vino Una brasileña Ahí Esa es de Esa es de El micro Boludo Yo pensé Iba teniendo algún Un juzgo o algo Tiene que ¿Qué es esto? No, este libro No, mirá este libro ¿Qué es? Es el Necronomicron El Necronomicron El Nerdonomicon ¿Subió el Lore? No ¿Si lo ve? ¿Lo sé? Sí, yo, hace luego Está zarpado Toma una monja De acá Ah, bueno Es un libro Un álbum de fotos Pero está así Mira esto El fax este viejo ¿Fax? No, en Argentina No sea malo No sea malo No sea malo Otra caja fuerte Abierta Esta marca Ah, se puede abrir Y esa valija Un palo de bolsa Una valija Me encantó Estoy como Alice Cooper Con el bastón Abrete el coño Eso justo Estaba para la figura Ahora todo ese papel Que cagaron Y tiraron el papel Está bien Fernando Tranquilo Es una maleta Nada más Es solamente una maleta Ah, pues es un baño Un baño Alto baño Es un baño Si, lo usaron de malo Me gusta Me gusta Me gusta ¿Ah? Es un álbum de fotos ¿Viste? Pero está muy bueno Está buenísimo Está buenísimo Como álbum de fotos Papá Ah, soy un gatito ¿Ah, sí? ¿Vivo? Esto lo tiraron Ah, sí Me parecía Un malakineco Lo tiraron al piso Esto se va a ver A partera de pie Ah, esto seguramente Tendría más altura Ah, Puchy salió afuera Al pasado Al pasado ¿Sí? Mira, pues Ah, la cocina Che, alto bar tenía el chavo Acá te tomaba unos dinks Anda sabe Capaz que el dueño Vivía acá Capaz Che, ¿qué es este cosa? ¿Qué es este cosa? Aceite, ¿no? Pinta que es para aceite Sí Que el coso ese Debe ser para bombear Ah, la mierda Alta caja, boludo Hubo casi Un disco de muertos ¿Un disco de qué? Mozart Ah Estaba la música clásica Mozart Es que no sería raro también Que a los chicos Les pasen música clásica En esa época No existía Danza árabe Journey with popular music Ah, viajes con la música En toda la colección Un chavo Sí De Agostini también Así que atrae clientes O un plato ¿Cuál era? ¿El derecho era clientes Y le trae plata? ¿Qué te dirá más? Ah, bueno Acá la tele La tele Que la La red tele Que la tiraron O sea, para hacer Por barro nomás Yo tengo los dos Pero no siempre Para llamar a alguien ¿Qué loco de esto? Esto No, si la miramos esta No, le cortaron El cerebro Lo miramos El video maldito Ah, el tocadisco Mirá Si querés hacer unas copiones Ah, mirá Tienes un super VHS nuevo Super VHS nuevo Super VHS boludo Ojo Guarda Ah, la es la guantería Ah, esto debe llevar a la ducha La bañera Uh, el vidrio roba Mejor se robamos Para que no haga ruido Ahí también cagaron Me da tal gato No, me da tal gato Oh, mirá Un molinillo De café Che, pero Tranquilamente Puede ser que En el último piso Por ahí vivió El dueño ¿No? No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Es una reliquia en serio Boludo Un beta Y sin abrir Sin abrir Lo vendés a nivel No, lo que vendo es esto Si fueran Si fueran de tampillas de verdad Era solamente una placha con fotos de tampillas Cerré, eh La puerta No, no No, no, no Yo cerré, eh Yo cerré No, encima yo estoy acá Mirando la puerta Abriste la puerta Ahí diciendo Al costado Por dijeros Ah, qué loco Son cartas todas de leyendas De Ponele que santos japoneses No, boludo No lo desarmé Que mon no hay nada Trae maldición Le agarraste cariño al palo de gol Si, me dio ganas de que si alguien viene Le doy palo No, no, no Con tu pareja me dio ¿Qué? Ah, es verdad Es bajito esto Al taraño No, esto Esto lo siento mucho Esto Ah, es un coso ¿Una cámara? Es una cámara No, boludo Wow, viejísima Las cámaras instantáneas Polar Me da un poco de miedo Pero No, Polar A ver Esto Tendrá Acá se pondría Un disco Te lo grabamos a un disco En MP3 Fotos en MP3 ¿Qué abriste? Uy, boludo Es viejísimo No, boludo No Si, no, por eso ¿Esa puerta la abriste? ¿Cuál? Esa de vidrio Sí ¿Se abre? Sí, sí A ver, déjame Corre ¿Por qué acá se abre esa? ¿El equipo de música? Lo que pasa es que estaba medio trabado Cuando lo abrí No sé 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 Lo que pasa es que recién se abrió y se cerró Y quise abrir porque, bueno Se abre fácil y está trabada Y me... Por eso lo llamé Y me... Escochame ¿Qué pasó con esa puerta? Una revista al martín esto Ah, claro En ese baldío estaban los chicos jugando Ah, la concha de la lora Acabo de ver algo impresionante Asquerosamente No sé por qué Eso está así Está lleno de cucarachas En la pileta del baño De acá Oh, Silent Hill ¿Vivos? ¿Cucarachas muertas, no? No, están muertas Pero fue una... Uh, se ha arropado La rom ¿Por qué tantas cucarachas ahí? Bueno, no voy a acercar demasiado Porque a la gente la puede impresionar No, no te vas a acordar De la raíz al crudo dentro de la casa No, boludo Yo le tengo pánico A las putas cucarachas Ella es foia Tiene foia, pero foia, foia mal Yo tengo bala, Ferrania No, no, no Me puedo pensar en Silent Hill También tenías el palo de golf, ¿no? Sí, sí, me atropeo Muy ocasional Parece de goma, ¿viste? No, no me importa Sabes que la nicaragia de goma Me da impresión Le da impresión la de goma, es verdad Sí, pobrecita Había cosas, Javier, de los 80 fotos No es casi, ¿no? Sí, había Si hasta de fines de los 70 había Porque Más que nada por esto, mirá No, las más viejas eran de fines de los 60 Perdón Fines de los 60 Era la foto más vieja Hay vinilos Abajo de la máquina Ah, son carpetas de vinilos, ¿no? Sí Ah, sí Como las habíamos formado Sí, sí, sí Hay, o sea Un blog Japonés Sí Que fue a visitar un Asilo abandonado Que nosotros fuimos Y nosotros habíamos estado Boludeando unas katanas de plástico Y las posimos Onda en pose En cruz, ¿viste? Qué sé yo Y uno cayó Y sacó una foto De las katanas Que nosotros dejamos posadas Sí, sí Ah, por favor Y otra era ¿Viste el lugar donde grabamos El video de Clip Y la Comunidad del Palo Donde rompimos las guitarras Y el bajo trucho Sí Sacaron fotos al bajo Y la guitarra tuneada Que hizo Lore Porque Lore la había tuneado Viste, con colores Y qué sé yo La rompimos Y la dejamos en un lugar abandonado Y sacaron fotos De ese De eso ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Ocha El gualicho está rompiendo Está rompiendo el gualicho 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 Sí, esconde Bueno, es té Che ¿Eso es la ceniza del muerto? ¿Qué cosa? Eh No está feo No sé Esa, hierba de perfume Mozart Edición, no sé qué edición será Mozart 1.350 yenes salía No puedo vender 1.350 yenes a Bukov ¿1.350 yenes? 1.350 yenes salía No, 10 yenes te van a dar Fuchi, 10 10 como mucho No dice la edición esta, ¿no? De que Años serán Un beso a ver eso Porque no dice nada No, 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 no No, no, no No, no Si Ahí esa mancha Leí La mancha buena Esa película Sí que me da miedo Entonces acá Acá debe haber Ratas Ah, pero no tienen para comer ¿No? Dale, boludo Igual Ratas hay por Todos lados Por más que no haya comida ¿Eh? Vida rota ¿Qué carajos es? Madera ¿Vamos, bajamos? Vamos Che, lindo piedrazo le puse a los bebitos Viste Igual no hay nada malito Que piedra que ir a la conferencia Che, estoy para jugar con estos guantes Así, mirá Mirá, mirá Con los guantes y todo Y bueno, ya acá no hay nada más para ver Yo tenía una vez que fumar, mirá, chiquito, mirá Ah, sí Me recopaba poniendo sangre Hormigas, porquerías Ponía todo ahí para mirar Y lo pronto que costaba ver algo, boludo Está bueno Bueno, dejo el par de golf al que sigue Las reviertas Che, voy a ir a No sé si alguien quiere ver El lugar de descanso de obreros Del Sensei Garen Igual no es gran cosa Yo, nomás para mostrar Voy a mostrar un poquito arriba El tema es que yo primero vine Como no hay un buen lugar para estacionar el coche Vine primero solo a chequear Si el lugar se podía entrar Y bueno, me encontré con esto Bueno, ahí se sellaron Esto es de este año No No es de este año 2017 Claro Ya no, ya no están trabajando más Pero Muchas veces cuando nosotros trabajamos En lugares de descanso Siempre son este tipo de mesas Las sillas dependen Estas son sillas diferentes A las que Nos acostumbramos a usar La lata donde Se tiran los Los puchos Los ceniceros Casco Pero nada Acá sí que debe estar todo Limpio Entre comillas Ah, claro Lo que pasa es que acá estaba lleno de cachivaches Esta es la entrada Escaleras para afuera Esas escaleras Es imposible Pasar esas escaleras Ahí está Fer Me ando en el baño químico Una bajada re empinada Esa acá ¿Cómo le cuesta apuntar para abajo A esta cámara de mierda? ¿Qué es el lugar? Se me hace que en la casa no vive nadie Ah, claro Yo, para mí me parece ¿Eso dobla para allá? Yo hice también Pensé que había gente allá Pero no es para nada Ah, acá es donde Estaban jugando los chicos esos Claro Es la construcción de esta subida Lo que estaba mierda es la casa al frente, boludo Está abandonada, ¿no? Sí, está abandonada Está re abandonada la casa Yo te dije Capaz, bueno, no se me ha olvidado Porque hay el país Ah, acá hay otro acceso Al jardín de infantes Guardería Ah, sí Esta bajada va a la guardería Está aburrida la casa Está aburrida la casa Está aburrida la casa Ah, acá está la casa Está aburrida la casa Está aburrida la casa Ah ¿Ya está aburrida? ¿Te animás a tocar el timbre? Sí ¿Tocar el timbre? ¿Cuál timbre? ¿Hay timbre ahí? No sé No, esta está cerrada Ah, es la habitación de Cachevaches Está en DVD, a ver A ver, esa puerta tiene que abrirlo Ah, escaleras por arriba, esto es una casa Arriba, eso va arriba Claro, y esta es la casa de abajo, pero acá... Mirá, ¿gosto? Si ¿Quieres linterna? Pasame la cámara Tengo linterna No, no, se ve, salio No, no, se ve, salio No, no, se ve, salio Que chivache de casa Ah, binoculares, mi bolsillo Sí, pero no hay nada interesante Ya bajo Voy a bajar Ah, ok Esto es interesante Un peluche de Virtua Fighter ¿Es Virtua Fighter? Esto es loco No, no, está abandonado Pero no hay mucho Es nada interesante Claro Yo lo que me imagino que es un viejo que vivía acá Porque falleció Y vinieron los hijos o alguien a sacar lo más importante Lo más loco es cuando termina la escalera que hay una especie de altar de tipo esos Krishna de elefante Pero nada, es una boludez Es re empinado acá Que bajo vivir acá Por eso se murió el viejo Se murió porque Debe ser un cementerio familiar O sea, de la gente que vive ahí No es muy alentador Los puertos en casa La parte de atrás Y bueno Che, esto también se me hace que es una casa abandonada No es porque Mirá lo que se ve desde la ventana No, no, no No está Tampoco lo tienen Es el medidor El medidor de luces está funcionando Re que entraba ¿Viste? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Bueno, y eso fue el jardín de infantes abandonado Hoy cuen Hoy cuen es jardín Jardín de infantes no Eh, guardería Es una guardería Guardería infantil Porque guardería El jardín ya es Porque es en la escuela ¿No que hay jardín? Obvio que no hay jardín Obvio que hay jardín Si yo fui al jardín de infantes de Okinawa Pero como en Argentina Claro, jardín de infantes ¿Qué? ¿Yogakó? No, Yogakó No, Yoché Ah, Yoché Yoché Alta sala Colas tienen Alas 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 Alas, no, olas Alas Alas Un mar de Red Bull ¿Te imaginás, boludo? Un ataque cardíaco Está en todo el orto Se te sale el corazón por el ojete, boludo Bueno, ¿nos metemos al estacionamiento? No Eh... Más adelante Más adelante Merchandising En fábrica Demerchandising.com Puedes también Comprarnos remeras oficiales A través de Remeras Tepics Y todo lo tenés En descripción del video O en nuestra página web Y ya quiero matarme Y ya quiero matarme Cargaré al doctor El gato Y no sentirme tan mal ¡Gracias! ¡Gracias!